Sueldo, sueldo, oye, de mi casa para el aeropuerto Sueldo, sueldo, ando que compro y no espero el vuelco Sueldo, sueldo, sigo vivo y te están confiando Sueldo, sueldo, que vivo y viento, tú que sabes cuento Más que un sueño, una realidad, me colgiste los mejores por la puerta de atrás Extrañando a cada rato a mi mamá y la gente diciendo al negro como olía Llevándome los lucas pa' mi casa, mi mundo se mueve en lo que uno se desplaza Mareado, tú no lo ves cuando pasa, ponte el nuevo y si tú parado en la pereza Sueldo, sueldo, oye, de mi casa para el aeropuerto Sueldo, sueldo, ando que compro y no espero el vuelco Sueldo, sueldo, sigo vivo y te están confiando Sueldo, 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 y en vivo y viento, tú que sabes cuento Sueldo, que nos acabe la fiesta Sueldo, hay una fila de mujeres sueltas Sueldo, que nos acabe la fiesta Sueldo, hay una fila de mujeres sueltas Oye, se la acabo ahorita, otros dicen que le vaya bien Y el negro dando vueltas con billete a cien A comer y se coge todo lo que te den Saludos pa' todos los cubanos sueltos donde estén Déjalo, que se hagan los mejores Que yo voy a seguir subiendo y bajando elevadores Tú bien sabes que como yo no se ponen Ni rapean ni componen Y coge pa' eso los actones A correr que andan donando corazones Que no es lo mismo en vivo que televisores Y parando al aire pa' que la yegua se asore Debe todo pa' que está calore Resuelta pa' los botones Sueldo, sueldo Oye, de mi casa para el aeropuerto Sueldo, sueldo Ando que compro, que espero el vuelto Sueldo, sueldo Sigo vivo entre tantos muertos Sueldo, sueldo Y en vivo y viento, tú que sabes cuento Sueldo Y que nos acabe la fiesta Sueldo Y que nos acabe la fiesta Sueldo Y que nos acabe la fiesta Y que nos acabe la fiesta Sueldo Pa' que no inventes Pa' que no te coja la corriente Detente, demente Reggaeton pa' que te invierte Pa' que nadie te lo cuente Esto es firme, teniente Electrónico, dale corriente Pa' que no se siente Sube el volumen pa' que se queje de frente Haciendo huya pa' que se molesten los parientes Déjalo que go bien Déjalo que go bien Déjalo que go bien Que no les sale igual